Más ruda, quiero que seas ruda, ruda conmigo Canto, rudo, subo Canto, rudo, subo Canto, rudo, subo Canto, rudo, subo Sobre la cama, conmigo Canto, rudo, subo Sobre la mesa, conmigo ¡Somos a la mesa! ¡Aquí no estás! ¡Somos como hoy! ¡Somos como hoy! ¡Somos como hoy! ¡Somos como hoy! Este es el rap, el rap, el rap del nochiciero Ese que te dicen que hoy va a haber muchos murciélagos en la calle de tu vidita Porque vos, porque dejad toda puesta a la mesa Pero no dejes también el piso y las lentejas Porque viene otro, con unas patas sobre el poquete ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Sobre la cama ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Somos como hoy! ¡Oh, oh, oh, oh! Sobre la mesa ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Somos como hoy! 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 ¡Gracias! ¡Somos como hoy! ¡Somos como hoy! ¡Aquí no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!